Tócame, yo te muestro la ruta Que aquí no se discuta, verá como disfruta Bésame, quédate Tú me rompiste el corazón, dejaste cicatrices Vivimos unos momentos tan bonitos y tan felices Nadie te va a querer nunca como yo aquí te quise Como un cuento de niños junto comimos perdices Pasamos horas al teléfono Y ahora te llamo pero tú no me contestas, no Como tú nadie me traicionó Tú me prometiste que siempre seríamos tú y yo Tócame, yo te muestro la ruta Que aquí no se discuta, verá como disfruta Bésame, bésame Quédate, quédate Uh la la, vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Uh la la la, you got me feeling, uh la la Uh la la Uh la 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 Mulher guerreira e companheira Sem caos, sem absurdo Ser mulher pra vida inteira De verdade é foda Outra sexta-feira Outra noite inteira Motel a luz de velas Isso é mó doideira Mas una historia de amor Que al final se cambió Ahora somos tuyos Somos felices los dos E vem comigo pro mundão Rolê sem direção Passaporte tá na mão De estampa coleção Tócame, yo te muestro la ruta Que aquí no se discuta, verá como disfruta Bésame 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 Quédate Quédate Uh la la Vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Yeah, uh Uh la 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 You got me feeling, uh la la Uh la la Uh la 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 Tócame, yo te muestro la ruta Que aquí no se discuta, verá como disfruta Bésame Bésame Quédate Quédate Uh la la Vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Vente conmigo que no puedo más Lo que yo siento ya no va a parar Hagamos de esto un cuento sin final You got me feeling, uh la la Yeah, uh Uh la 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 You got me feeling, uh la la Uh la la Uh la 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 Yeah, uh la 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 Uh la 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 лись de tu hermano conmigo Drake Sigamos hasta el final